El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras, José Luis Alcántara, ha exigido responsabilidades directas al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ante el incumplimiento sistemático y continuo, según él, de los servicios de playas, en la que prácticamente a las puertas del mes de julio no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones. A juicio de Izquierda Unida, resulta irresponsable y bastante peligroso. Alcántara apunta que lamentablemente esta situación no es nueva, ya que cada año, si inicia una temporada, se produce con carencias similares.